200 kilos de marihuana y 70 kilos de cocaína de diversos operativos, fundamentalmente en zona sur, bajo la jurisdicción del doctor Santa Marina. Y también, como en particularidad, ustedes habrán recordado, aquel procedimiento que hizo la policía con una casa que vendía almohadillas y diversos insumos para la ortopedia, que eran portacuellos, muñequeras, que tenían adentro la cocaína diluida. Hoy también se van a destruir con otro procedimiento, no con quema, sino que se disuelven en cloridato y en ácido y después luego pasa a ser quemada. Así que estamos quemando la droga que quema, como dice muy bien siempre el gobernador, y lo hacemos en cuanto autorice la justicia para que esto quede claramente ya mostrado y además reafirmando que la droga debe estar lejos del alcance de nuestros vecinos y ciudadanos de la provincia.